Y así empecé esa noche. Recuerdo que fui a casa y miré que era el líquido cefalorraquídeo. Y me di cuenta de que no había mucha investigación actual en este fluido. Está disperso por los ventrículos. Incluso baña el exterior del cerebro. Y baja por el medio de nuestro canal espinal en el canal central. Y baña toda nuestra medula espinal. Esencialmente, si algo se introduce en este fluido, puede dispersarse por todo el cerebro. Y entonces, quise ver, se ha demostrado alguna vez que la DMT está en el líquido cefalorraquídeo. Y de hecho, lo ha hecho. Otra hipótesis es que los ejercicios de respiración pueden inducir un aumento de DMT en el cerebro. Provocando las experiencias visionarias que muchos han afirmado que son muy similares a las de los psicodélicos. ¿Podría el trabajo de respiración afectar las pulsaciones del líquido cefalorraquídeo que afectan la forma en que se genera el líquido cefalorraquídeo? Es una señal para que el plexo coroideo produzca más de un compuesto determinado. Posiblemente, DMT. Si bien las experiencias visionarias inducidas por ejercicios de respiración se han registrado durante miles de años, hay un hombre de Holanda que recientemente ha llevado este concepto a un nivel completamente nuevo. Tim Hoth es un holandés que ostenta 27 récords mundiales, Guinness, por hazañas sobrehumanas que desafiaron la ciencia de su época. Y su práctica de la respiración ha transformado millones de vidas en todo el mundo. Ahora sabemos a través de la investigación que se está demostrando que las respiraciones afectan el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Dejar ir la mente, seguir el flujo, entrar por completo. Dejarse llevar, entrar de lleno. Dejarse llevar, entrar de lleno. Después de unas 100 o 200 de estas respiraciones profundas, es cuando digo, está bien, y ahora estoy completamente dentro. Sostén y lleva el líquido cefalorraquídeo a la cabeza, y luego de repente el tronco encefálico, el hipocampo, la amígdala, la apófisis, recibe tanto flujo sanguíneo, tanta actividad neuronal que libera, que se abre. Es increíble lo que sucede. El ser humano es capaz de cualquier cosa. Eso suena místico. Y eso es místico, porque tenemos que aprender a callarnos y meternos en la profundidad del cerebro, donde la neurología se encuentra con el propósito de la vida. ¿Qué es la DMT y cuál es su importancia en nuestras vidas? Visible, tangible y utilizable. Porque la DMT es muy importante, solo que nadie lo sabe. Al final, somos los alquimistas, y también podemos metalizar nuestras hormonas en DMT. No está demostrado definitivamente que la respiración pueda producir un aumento de la DMT endógena, pero casi nadie creía que los humanos pudieran controlar su sistema inmunológico o autónomo, hasta que Wim lo demostró en un estudio publicado en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Y Wim estaba haciendo esas afirmaciones décadas antes de que la ciencia se pusiera al día. Estoy interesado, profundamente interesado, en la exploración de la DMT a través de la validación científica, porque está ahí para crear vías neuronales en esas áreas que se creían inaccesibles, solo hechas por la ingesta exógena de ayahuasca, DMT y todas esas cosas. Y de ahí empecé a experimentar. No tenía dinero. Tenía que hacerlo con lo que tenía cerca. Y encontré una puerta absoluta hacia la profundidad. Creo que uno de los grandes retos de la investigación psicodélica es tratar de unir esta experiencia profundamente subjetiva y vincularla a algo objetivo y medible. Nick Glinos es una de las nuevas adiciones al laboratorio de Jim O'Borjigin en Michigan. Criado con un lado independiente y ligeramente rebelde, su tiempo en Panamá estudiando botánica dio paso a un interés en los psicodélicos, y sus benéficos estados alterados lo llevaron a la DMT endógena. La psilocibina, el LSD, el MDMA y todos estos otros compuestos psicoactivos que la gente está estudiando son extremadamente interesantes y extremadamente poderosos, pero ninguno de ellos son producidos naturalmente por el cuerpo. Así que la DMT nos da esta oportunidad de observar un compuesto producido naturalmente que puede estar afectando a la conciencia de una manera que aún no conocemos, y utilizarlo para construir un puente o un vínculo con las experiencias subjetivas que están siendo provocadas por algunas de estas prácticas de respiración. Prácticas, incluso por experiencia personal. Sé que ciertos tipos de respiración pueden tener un profundo impacto en los procesos fisiológicos que ocurren en el cuerpo, y si eso juega o no un papel en algo relacionado con la DMT o 5-EIMO-DMT, realmente no puedo decirlo en este momento. Pero sospecho que está ocurriendo algún tipo de modulación del sistema de neurotransmisores monoamida. No he hecho ningún ejercicio específico de respiración intensa, sino más bien respiración consciente básica. ¿Qué tipo de efectos tiene en ti? Bueno, yo diría que mayor calma, mayor concentración. Puedo iniciar un efecto disociativo en mi cuerpo cuando hago ciertos tipos de prácticas meditativas. Nos colocamos con nuestro propio suministro. La pregunta que está en la mente de muchas personas es, ¿el intenso trabajo de respiración de la técnica Wim Hof conduce a un aumento de DMT endógena? ¿Y ese estado alterado permite que la visualización de Wim afecte su biología de manera profunda? ¿En términos de vincular DMT con la fisiología extrema, como el trabajo de respiración, ¿es posible ese vínculo? Creo que es así. La fisiología extrema es tan poco investigada como la DMT endógena. Al igual que los estudios de psicodélicos muestran mejoras importantes en la ansiedad, la depresión y la adicción, cientos de miles de personas han informado de beneficios similares mediante el uso del método Wim Hof. Esto plantea la pregunta de si el método Wim Hof induce una actividad cerebral similar a la de los psicodélicos. Una observación constante de los estudios de EEG psicodélicos es que todos parecen aumentar la actividad gamma en el cerebro. Hay cuatro firmas comunes de ondas cerebrales. Delta con sueños sin sueños, teta con relajación profunda, alfa con una calma sin pensar, y beta con conciencia de vigilia normal. Sin embargo, las ondas gamma, menos comunes, están asociadas con concentración máxima y tareas cognitivas de alto nivel. La gamma también se ve en la meditación profunda y la zona en la que uno entra al realizar una actividad sofisticada de mente y cuerpo. En 2015, un artículo científico publicó datos que indicaban que la DMT y la 5-Meo-DMT aumentaban de forma confiable la actividad gamma en voluntarios. Y en 2020, el investigador Enzo Tagliatsuchi publicó un estudio que también demostraba que la DMT aumentaba la actividad gamma y que los incrementos del poder gamma se correlacionaban con informes subjetivos de experiencias de tipo místico. En nuestra búsqueda para verificar si podría haber superposición de EEG entre la DMT exógena y el método Wim Hof, decidimos hacer una pequeña prueba en una clínica de EEG en San José, California. Aprovechamos la oportunidad para hacer una cartografía base, que es algo así como el nivel de base, los ojos cerrados, el cerebro en reposo, nada está sucediendo, o es algo así como en un modo estable, el cuerpo está relajado. Muy bien, vamos a grabar con los ojos cerrados primero. Así que, sí, vas a mantener los ojos cerrados. Vamos a grabar durante 5 minutos seguidos. A través de eso podemos ver algunas veces si hay sintomatología de depresión o sintomatología de ansiedad u otras cosas que están sucediendo para ellos. Esto es con los ojos cerrados. Así que hay alguna actividad, pero es mínima. No es realmente. El cerebro no está activo. No está realmente haciendo mucho. Luego puedes hacer tus ejercicios de respiración. No está niña, 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 no está niña. Soy un gran creyente en que cuanto más natural podamos hacer algo, más se interioriza en la persona porque es quien es y lo que puede hacer. Y más fuerte es el efecto. No sé. Un par de veces riéndome sin razón. O sea, es impresionante. Es un poco fuera de este mundo. Cuando el Dr. Rick Strassman experimentó con la administración de niveles subsicodélicos de DMT a voluntarios, ellos también informaron una sensación de euforia. Acabo de hacer 20 minutos del método Wim Hof y me siento increíble. Funcionó. Funciona siempre. Después de unos 5 minutos, comienzas a sentir realmente las sensaciones. En 10 minutos, comienzas a ver cosas maravillosas. 15 minutos, tu cuerpo empieza a vibrar. Y al final, tu sistema nervioso está en llamas. He estado queriendo saber siempre qué está pasando exactamente con los datos, con las ondas cerebrales. Entonces, algo realmente interesante está pasando. Si el método Wim Hof aumenta la actividad de ondas gamma, puede ser una señal reveladora de que la técnica de respiración regula al alza la producción endógena de DMT. Bueno, este es el aspecto básico de lo que estaba pasando antes de hacer el Wim Hof con los ojos cerrados. En el rango beta, se puede ver que la actividad está bien, es mínimo, pero está en reposo. El cerebro está haciendo lo que necesita hasta llegar al rango gamma, donde el cerebro está funcionando en un estado más bajo. Saltamos a lo que sucede después de la técnica de respiración de Wim Hof. Se puede decir que en el rango theta, su lado frontal izquierdo del cerebro está muy activo. Luego también saltamos y se puede ver que en el rango gamma realmente ha saltado. Es bastante más activo en comparación con antes. Cuando los comparamos uno al lado del otro, se puede ver que en el rango gamma, esto es después del Wim Hof y esto es antes del Wim Hof. Se puede decir que hay bastante diferencia en el rango gamma. Las ondas gamma se mueven adelante y atrás del tronco encefálico a la corteza prefrontal aproximadamente 40 veces por segundo, permitiendo que los procesos inconscientes sean llevados a la conciencia. Esta podría ser la razón por la que los estados psicodélicos, las experiencias de respiración de Wim Hof, así como la meditación, se correlacionan con el procesamiento de alto nivel y los estados de flujo de la conciencia, todos los cuales están acompañados por un aumento de la actividad de las ondas gamma. A medida que la búsqueda de una contraparte biológica para los estados alterados provocados por el trabajo de respiración continúa, debe observarse que en circunstancias cercanas a la muerte, donde la respiración se detiene, aún se informan estados psicodélicos. Gracias. 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 Gracias.